La receta que vamos a hacer hoy es un rico postre, vamos a hacer una tarta de limón y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, las vamos a hacer fácil como siempre hacemos en cocina en familia, es facilísima de hacer. Tengo aquí 300 gramos de galletas tipo María, tipo normal que siempre hay en casa y la mitad de mantequilla, le podéis poner 150 o 160 de mantequilla, esta es para la base y luego para hacer la crema voy a utilizar las 6 yemas de huevo, las claras será para después para el merengue, 400 gramos de leche condensada, un bote pequeño, 150 mililitros de nata de mostarda, otros 150 de zumo de limón que son el zumo de 3 limones, cuando antes de sacarle el zumo lo he lavado bien, lo he secado y le he puesto la raspadura aquí de un limón. Pongo para que cuaje bien, para que salga un poco consistente, gelatina neutra sin sabor, medio sobre, le pongo o bien, si no tenéis gelatina de esta neutra, le podéis poner 2 hojas de gelatina normal y hidratarla y luego para la cobertura, para hacer el merengue encima, tengo como son 6 huevos, son 50 gramos por clara de huevo de azúcar glas, le he pasado el azúcar glas por un colador grande y está ya preparada para luego utilizarlas con las 6 claras. El primer paso va a ser triturar las galletas y ponerle la mantequilla para hacer la base. Se puede hacer también una bolsa de plástico con un rodillo o como se desee. Tengo las galletas molidas y las mantequillas, las las he puesto en el microondas para que se derritan, dejo un poco aquí para untar ahora el recipiente que voy a utilizar. Esto se mezcla bien y después ya utilizaré las manos, ahora está muy caliente, para ablandear. Ya estoy amasando con la mano, pues ya se ha enfriado la mantequilla para hacer una galleta grande, esto podéis utilizar también galletas integrales o tipo galletas digestivas. Termino de amasar y ya enseguida lo pondré en el molde. Aquí tengo el molde que voy a utilizar puesto que voy a hacer una tarta familiar para 10 o 12 personas y aquí he dejado un poco de la mantequilla para dar por los laterales. Abajo le he puesto papel de horno, pues así luego es más fácil de despegarla y a continuación le pongo la galleta con mantequilla para hacerla a la base. Empiezo ya a colocar. Pues ya tengo la galleta extendida y preparada para hacer una galleta grande, esto se puede hacer en puesto de galletas con masa brie, también que la venden en el supermercado, aportamos la preparación y también sale riquísima o también incluso conforme está, meterla al congelador y cuando esté fría ponerle la crema, pero yo para que esté crujiente y esté bien la pongo en esto en el horno a 180, aparte arriba y abajo unos 5 minutos. He sacado la galleta, el molde con la galleta y se está enfriando y mientras que se enfría preparo para hacer la crema, la crema también se puede coger, amasarla y meterla en el horno pero así se hace muy rápida y muy bien al baño maría. He puesto las yemas que las he separado de las claras como se ve, la raspadura de limón y ahora estoy poniendo el proceso de la leche condensada. Tengo las yemas, leche condensada, raspadura y zumo de limón. Mezclo todo bien con la batidora. Pues ya está todo mezclado como se ve, mirad como queda y ahora después calentaré la nata y le poné la gelatina neutra y ya con esto nos vamos al baño maría. Lo pongo al baño maría siempre con la precaución de que no se nos meta el agua dentro del otro cazo, que haya poca agua, ya lo tengo. Ya he calentado la nata, pongo la gelatina para que se disuelva y después se la incorporaré a la crema. Ya le voy incorporando la nata a la crema y ya dejadla que se termine de hacer, que burbuje bien por las orillas y esté la crema ya hecha. Pues ya la tenemos, mirad que crema, imaginaros el sabor que esto tiene con el limón, la nata y la leche condensada, la crema riquísima. Apago el fuego y dejo enfriada un poco. La galleta la tengo fría, como se ve, está todo hecho, una base toda entera, la crema está templada y entonces ya antes que se endurezca se va poniendo por la base, poco a poco. Esto ya es el proceso que lleva cuando esté ya toda la crema, es cogerla, ponerla en el frigorífico cuando esté fría, que está todavía tibia y dejarla endurecer. Cuando esté dura entonces ya se hará el último paso que será el merengue. La dejo que se termine de enfriar, la pongo en el frigorífico y después ya haremos el merengue. Ya está la tarta fría y ya ha sido el proceso ponerlas claras claras para hacer el merengue. Las tenía reservadas, están a temperatura ambiente, le pongo un poco de sal para que se suelte y tengo que batirlas hasta que estén a punto de nieve y después ya se le irá poniendo el azúcar. Las claras ya se ven que están bien montadas, que se hacen picos y se despegan de las paredes como se ve. A continuación le pongo a cucharadas el azúcar que no vaya la varilla, un poco fuera se la pongo poco a poco, ya digo que está pasada por un tapiz, 50 gramos por clara de huevo. Pues yo ya veo el merengue que está, mirad, la prueba está en que no se cae de aquí de la batidora, mirad, que no se cae, que está hecho picos, está grueso. Este es el merengue clásico, no es el merengue italiano que va hecho con almibas, ese lo haremos en otra receta otro día. El primer paso es llenar las mangas pasteleras de merengue para hacer los picos de la tarta. Aquí en un vaso de batidora o en una jarra pues de ahí se puede hacer perfectamente una persona sola y yo creo que con este puedo tener ya para los picos. En la tarta le pongo una capa, el horno lo estoy calentando a 150 para que el merengue cabra dorarle un poco. Ya le he puesto el merengue y a continuación estoy empezando a preparar y lo voy a llenar todo de picos para arriba. Pues lo he aprovechado todo, lo he gastado todo. Mirad qué blancos tiene esto, esto es un plato estrella, esto es un postre adentro luego riquísimo. Pues ahora voy al siguiente paso como he dicho al horno hasta que se dore el merengue y coja un poco de color, nada más. Ya he sacado la tarta del horno, la he tenido en mi horno a 150 la parte de arriba 25 minutos hasta que ha cogido color porque no le he puesto el gratinador, mirad qué color tiene, marrón, se ve así dorado, se ve el contraste abajo de los blancos de relleno y luego ya los pico así en un tono beige, así doradico. Queda yo la veo estupenda, como se ve está dura y luego tierno por dentro. El merengue es una tarta como se ve económica, rápida de hacer, pues en menos de 60 minutos está toda la elaboración y todo terminado y sobre todo económica y creo que os gustará. Le he dado el toque personal de tipo cocina en familia y a vosotros lo hacéis a vuestro gusto y nada, quiero como siempre daros las cosas. Muchas gracias por verme y un saludo para todos.